MAMÍA GALBÉ Perdido 4-0 No, 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 no Cuatro goles se ha metido él en propia puerta Hemos quedado 62-0 Y sin embargo, fíjate Los jugadores han sacado a José Mari así A hombros por la puerta grande Qué majos María Jesús, eran los del equipo contrario Los míos me han dicho que como me vuelvan a ver Aunque sea por la calle me van a meter una paliza Y ahora encima ahora me llaman el padre del mantecón Dios mío, qué vergüenza Ya lo siento, José Mari Adiós a mi futuro como entrenador de primera división Y todo por culpa del mantecón este Oye, que no le eches la culpa a él La culpa es tuya por sacarlo Pero, pero si me obligaste tú Pero yo cómo me iba a figurar que el chico era tan malo, hombre, por Dios Bueno, pelillos a la mar No te preocupes, papá, que ya nunca volveré a jugar a fútbol Desde luego, desde luego que no volverás a jugar al fútbol Ahora tengo otros proyectos deportivos A partir de ahora me vas a entrenar para jugar al... Golf ¿Eh? Este chico, este chico es imbeco ¡Josemari! ¡Josemari, déjale que necesita oxígeno para jugar al golf! ¡Josemari! Este deporte sí que nos gusta, la lucha libre ¡Tanga no! ¡Tanga no! ¡Tanga no! ¡Tanga no! ¡Josemari!